Tras dejar a Sean en el templo de Pisces, Seiya se dirige a los aposentos del patriarca. Pero cae en la trampa de Afrodita por un camino de rosas. Cuando Seiya inhala el polen de las rosas demoníacas reales y se hiere con sus espinas, sus sentidos se desvanecen y se derrumba a mitad del camino. Tengo que llegar a los aposentos del sumo sacerdote. Pero no me quedan energías. ¡Seiya! ¡No! Debió inhalar el polen de las rosas demoníacas reales. Te llevaré a los aposentos del patriarca, aunque tenga que llevarte a cuestas. ¡Seiya! ¡No puedes morir aquí! Alguien me... me ayuda. Esto me recuerda... a algo. Es... como... si mi hermana estuviera aquí. ¿Estás despierto, Seiya? Ah... esa voz... ¡Marin! Ahorra tu aliento. Las rosas del camino son venenosas. Concéntrate solo en llegar hasta el patriarca. ¡Marin! Estaba intentando llevarte. Pero supongo... que al final no pudo ser. ¡Seiya! No te preocupes por mí. Tú sigue. Todavía puedes llegar a tiempo. ¡Corre! ¡Vamos! No esperarás que te deje aquí así como así. No puedo dejarte morir mientras tenga vida. Todos. Incluso tú arriesgaron sus vidas... para que pudieras llegar hasta aquí. No. No voy a dejar que un montón de rosas me detengan. ¡Arde! ¡Mi cosmos! ¡Las barreré con el meteoro de Pegaso! ¡L-lo logré! ¡Eliminé las rosas! ¡Marin! ¡Estamos en los aposentos del sumo sacerdote! Déjame a mí, Yamarín. ¡Y tú sigue! ¡Deprisa! ¡Se acaba el tiempo! Gracias, Shaina. ¡Seya! Todavía estoy en deuda contigo. Cuando ganes esta batalla y vuelvas... te prometo que te compensaré. Así que... ¡Por favor, no te mueras! ¡Risas! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.